La culminación del proyecto de voluntariado que se realizó durante abril, mayo, junio con tres encuentros sucesivos. La verdad que surge un poco de la idea de pretender que un voluntariado tenga un impacto real. No solo las personas que estamos en relación directa con ese proyecto, sino también en cualquier otra persona que transite, habite o casualmente pase por la facultad. Creemos que lo edilicio también habla. Nosotras entendemos que hay una construcción de la universidad, una construcción de un conocimiento que siempre pretende ser heterosexual y binario y que también el edificio es así. Entonces decíamos, bueno, cómo recuperar esas historias que Travestis y Trans nos contaron acerca de la incomodidad que les generaba entrar a un baño en el que no se sentían representados y representadas o la incomodidad que sentían al entrar a un baño en el que ellas se sentían cómodas pero la gente les señalaba que se tenía que ir de ahí. Entonces esa es un poco la apuesta. Poder hacer hablar al edificio y poder hacer hablar a nuestro voluntariado también con acciones concretas. El lugar más cercano en que se ha hecho esta propuesta es en la Universidad de Rosario, después todas las otras universidades de Buenos Aires y en Mendoza. En la región acá es la universidad, bueno, es la primera experiencia, en las universidades de Entre Ríos es la primera experiencia y en la región también. Estamos en algún punto sentando precedentes. ¡Gracias!